Pues disfrutad esta imagen porque éste se va el lunes, éste se va el lunes y éste se va el lunes. Tres históricos de Kaeru van a dejar espacio para árboles nuevos y van a hacer disfrutar a un nuevo compañero de vida. Si se va el lunes, se va el lunes como este. Pesa muchísimo más de lo que no es supongo que la roca tiene mucho que ver que bien acompañado muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Caeruén Escuela de González Lento Escuela amiga cada día de más gente para un nuevo comunicado oficial, el número N de este año, mira tengo novedades, tengo novedades, primero los directos de miembros del canal, se dejan de hacer los viernes desde el coche, porque ese tiempo lo voy a ocupar en otras cosas muy productivas para Caeruén, entonces los directos van a ser los jueves a las 8 y media a las 8 y media de la tarde, siempre me preguntan ¿a qué hora es el directo? y siempre digo no lo sé, no lo sé, porque siempre tengo que coger un huequito jueves a las 8 y media de la tarde hora de España, David, ¿y qué hora es y no sé dónde? miralo en Google jueves, todos los jueves a las 8 y media de la tarde las 20-30 hora española directo, desde mi casa con la pantalla, donde vais a poder ver pantallas de cosillas que vayamos mirando voy a hacerlo de 8 y media a 10 vamos a tener una hora y media todos los jueves solo para miembros del canal si quieres pertenecer al grupo exclusivo de whatsapp de miembros del canal donde ya estamos 200 y pico, perdón hazte miembros del canal y ya está, ya está, ¿vale? y tengo novedades, tengo novedades me habéis dicho un trillón de veces y yo lo llevo intentando todo el tiempo la posibilidad de combinar productos de las 3 tiendas en uno para mí es imposible porque hay un producto que sale de Valencia otro que sale de Chipiona otro que sale de Cádiz o sea, de Chiclana bueno, de Cádiz, de Puerto Real en realidad pues es muy complicado mire, voy a centrar aquí en modo caso estamos subiendo a Caeruen más de 350 productos ahora mismo y en Bonsai Kawai a partir del viernes van a aparecer un montón de productos también, ¿vale? echarle un vistazo porque la cosa mejora muchísimo no se pueden combinar los productos de las 3 tiendas pero casi todos los productos de Bonsai Kawai y casi todos los productos de Bonsai Import van a aparecer en Caeruen así que puedes hacer un porte solo sin tener que combinarlo de otras tiendas y ya está en Caeruen lo que no van a aparecer son ni los arbolitos ni las macetas de Bonsai Kawai ni los formatos grandes de sustratos de Bonsai Import todo lo demás lo tenéis todo focalizado en Caeruen para que tengáis la posibilidad de hacer un pedido grande sin sumar portes bueno pues ese es el vídeo comunicado de hoy voy a hacer los directos todos los jueves de 20 de 30 de la tarde hora española a 10 de la noche a las 22 y la tienda online de Caeruen se está poniendo bestial llevamos desde el lunes subiendo ya os digo más de 350 productos en Bonsai Kawai a partir del viernes voy a empezar a subir un montón de productos también y Bonsai Import sigue como estaba pero es que siempre ha estado a full o sea que todo bien todo maravilloso y haré otro comunicado oficial un abrazo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!